Parecía que ya era el momento Y ahí nos damos cuenta que a veces no lo era Que no era el momento preciso Y quizás te bajes algo de nota Pero es allí cuando el Señor está haciendo cosas grandes Que tú y yo quizás no vemos Y que aunque estábamos convencidos que ya era el momento Pues aún falta, falta algo para ese momento preciso En el que el Señor ha venido trabajando a lo largo del tiempo Ahora tenemos tú y yo un reto Pueda que ya en este momento estés agotado, estés cansada Y que incluso estés pensando en que ya no quiero asumir nada nuevo Que estés perdiendo el entusiasmo Y no lo puedes perder Porque si perdemos el entusiasmo Entonces de qué se trata la vida Entonces en qué estábamos colocando la mirada Nadie nos ha dicho que la voluntad del Señor sea fácil Que hay que lucharla por mantenernos en pie todos los días Que hay momentos en los que hemos creído que ya Que ya eran las cosas Que parecía que se están abriendo puertas Que la situación estaba cambiando Que el rumbo se veía diferente Y de repente No lo era Pero debes seguir caminando Quizás en este momento no quieras empezar nada nuevo El punto es que A lo que tú no quieres llamar nuevo El Señor necesita que sigas avanzando Porque este nuevo es diferente No estás en el mismo lugar No estás pasando los mismos momentos Parece que fuera inútil Todo lo que has estado haciendo a lo largo de este tiempo Porque estabas esperando justo un momento Y las cosas no se dieron Pero de eso no se trata la vida Lo nuevo Que hoy el Señor te está llevando a hacer A lo que te está volviendo a desafiar Son cosas diferentes A lo que tú ya habías empezado Pueda que ya no quieras más Sin comodidades Pero falta poco Para ese momento Que es preciso Y con esto me llevaba Primera de Corintios 15 58 Permanece firme Y no dejes que nada te haga cambiar Permanece firme Y constante Fuerte y constante No es tan fácil Como es leerlo Pero es solamente allí Donde vamos a poder ver La gloria de Dios Porque solamente la palabra de Él Nos va a mantener constantes Aunque parecía el momento Te va a mantener firme Aunque las cosas no se hayan dado Cuando tú esperabas La palabra de Dios nos dice Trabajen siempre para el Señor Con entusiasmo Porque ustedes saben Que nada Nada de lo que hacen Para el Señor Es inútil No ha sido inútil Las veces Que has sido obediente Aun cuando has pasado Por encima de ti mismo No ha sido inútil Aun cuando te ha tocado Bajar la cabeza Para pisotear el orgullo No ha sido inútil Las veces Que te ha tocado Ver con los ojos De la fe Aunque nadie más Lo vea Aunque nadie más Lo crea Aunque nadie más Tenga la visión Que tú tienes Así que tienes Que mantenerte firme Más en este momento Porque el momento Preciso Si va a llegar Y pueda que esté A pocas horas A pocos días Así que no te dejes Desanimar Vuelve Y preséntale Tu petición A Dios No lo dejes a un lado Porque no es momento De guardar silencio Señor Te damos gracias Porque una vez más Nos recuerdas Que nada Lo que hemos estado Haciendo a lo largo De este tiempo Ha sido inútil Y no estamos Empezando de nuevo Estamos haciendo Cosas nuevas Que son diferentes Guiadas por ti Hoy te amamos Y te bendecimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Que el Señor Te bendiga Amén 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 Amén